Bien, estamos con Graciela Mabel Correa que nos contó una situación bastante complicada, compleja que tiene con su familia. En particular ahora lo que le pide la comunidad de General Rodríguez es que le dé una mano con la situación de su nietita, la más chica, pero tiene una situación familiar en general, muy compleja, ligada a las enfermedades motrices, mentales, discapacidades de distinto tipo. Contanos un poco la situación de la nena, que es lo que primero querés que te dé una mano. Bárbara. Bueno, en este momento Morena nació ya con el problema, tiene un problema pulmonar. Según lo que le explicaron a mi hija, está internada en La Plata, ella tiene en el pulmón un quiste de aire y hay que operarla. Según el médico hay que sacar ese pedazo, es un poco complicado, porque en este momento eso le oprime el corazón y lo va desplazando. Entonces hay que operarla sí o sí. Sí. ¿Todavía no hay fecha? ¿Están esperando? No hay fecha, hay que hacerle una serie de estudios más, porque esto saltó en el estudio por imagen que se hizo. Ahora tienen que volver a hacerles más estudios para recién después poder decir cuándo la van a operar. Le dijeron que en un par de días le iban a decir. La beba tiene 15 días. La beba tiene 15 días, nació el 29 de agosto. Y ahora la situación es que tu hija está en La Plata, de golpe, sin dinero, y teniendo que estar en una pensión que le consiguieron dinero a través del intendente. Del intendente. Y además por 15 días nada más. Claro, nosotros hemos pagado la pensión ahora por 15 días y el resto para ella poder alimentarse, porque está operada, tuvo cesárea y está sola. Está solita, sola, sola, sola. Tiene aparte ya de, tiene también discapacidad motriz. Desde muy chica. Desde chiquita. Y bueno, es como que todo se nos complica un poco, porque aparte de eso, yo tengo mis problemas y tengo que ayudarla a ella, cuidarla al nene. Yo tengo también mi hijo con discapacidad motriz. El hermano de Florencia, que es la mamá de la nena. Claro. Así que, bueno. Y a su vez, el primer hijo de Florencia también. También, también. O sea que tenemos la discapacidad de la bebé, del hermanito mayor de la bebé, de su mamá, Florencia, y de su hermano de Florencia, tu hijo, Maximiliano. De Maximiliano y del papá de la beba, que tuvo un accidente hace 6 meses o 7 meses. Justamente, el que podría aportar económicamente, está accidentado. Está accidentado, bueno, y tienen que operarlo de la rodilla, tuvo una lesión grande en el empeine y está imposibilitado también de andar. Claro, que él vive de ser delivery. Él es delivery, sí. Entonces, ahora lo que te encuentras es una situación donde apenas tenés un par de pensiones por poco dinero, para mantener la situación en general de toda esta gente, y además, digamos, vos trabajás 4 horas. Yo trabajo 4 horas y a la mañana trabajo por hora, y bueno, y con eso como, y en este momento no puedo trabajar porque no me puedo repartir en mi pedazo. Y no le podés enviar el dinero suficiente al hijo. Tengo que ir, claro, tengo que ir yo. Mañana, por ejemplo, voy a llevarle dinero y ropa y ver la situación de la nena. Los médicos no hablan conmigo, solamente con la mamá, así que ella me va transmitiendo por teléfono todo lo que le van diciendo. Ajá. Y ahora, entonces, si la sociedad de General Rodríguez te puede dar una mano, por ahí hacer algún evento o algo, generar algún dinero para directamente pagar la pensión más días hasta que operen y vean cómo sale la bebé. Claro. Porque no hay otro familiar más que la mamá. No, no, solamente ella, y sí, necesito más que nada ayuda económica para poder viajar, para poder llevarle a ella para que tenga, para alimentarse, porque tiene una anemia terrible, porque ella en la operación perdió mucha sangre, vive con la presión baja, se siente sola. La verdad, el municipio ya dio la ayuda, más no lo va a entender. Sí, le agradezco enormemente al intendente, porque los primeros días es como que nos tenemos dentro de todo lo solucionado, pero según los médicos esto va a ir más allá del mes, no se sabe todavía cuándo la van a operar. ¿Qué valor económico tendría el, bueno, el tenerla a tu hija cuidando la bebé allá más de un mes, por lo menos? Mira, no sé, yo no tengo idea, porque no me da la cabeza para pensar tanto, pero a la pensión le sale 130 pesos por día. Y bueno, tiene que comer, que ahora estaba... O sea, ¿necesitá alrededor de 5.000 pesos por mes? Más o menos, no, te soy sincera, no tengo idea, porque la verdad que no me da la cabeza para pensar, te soy sincera. ¿Usted superó la situación? Me supera, sí, ya, 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 ya basta. Y aparte venís con muchos años de varios trajines con este... Hace varios años, muchos, muchos. Desde que empezó el problema de Florencia, hace 20 años. En la nota van a poder encontrar los certificados de discapacidad de todos, y además los números para comunicarse con vos. Sí, 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 sí. ¿A quién apelas en particular? ¿A la gente común? ¿A por ahí otros sectores políticos? ¿A que me pueda ayudar? No sé, a que me pueda ayudar, ya muy agradecida, de parte de mi hija, de mi nieta, de mi familia, porque la verdad que, no sé, yo más de lo que hago no puedo y esto ya me supera. Tengo que recurrir y, qué sé, molestar a la gente, pero bueno, no me queda otra, no tengo otra salida.